qué tal chicos y chicas estoy grabando desde la calle si oís algún otro ruido lo siento pero hace un calor horrible y estoy aquí grabando en la terraza nada simplemente quería mostrar que esta notificación de que el registro iba a caducar pues ya me pone que ha caducado y que los servicios y las aplicaciones de google han dejado de funcionar bueno lo que he notado es que la play store se ha actualizado a una nueva versión y el icono como veis ha cambiado voy a esperar un tiempo no voy a hacer ningún vídeo referente a tocar los servicios de google pero como podéis observar funciona perfectamente tanto la play store como cualquier aplicación que tenga de los servicios de google vale no ha salido ningún tipo de error ni el error play protet ni absolutamente nada vale simplemente quiero que que lo observéis para para que sepáis que de momento todo funciona perfectamente vale simplemente quería mostrar esto como podéis comprobar la notificación la voy a dejar aquí es una notificación que viene de los servicios de google pues enseñaros como os he dicho que play store se ha actualizado a una versión superior los servicios de google siguen quedando tal como yo los actualicé de hecho se puede comprobar si hay alguna nueva actualización más no hay ninguna más y nada si sale el error voy a esperar algunos cuantos días ya digo que no voy a subir ningún vídeo referente a tocar los servicios de google para que veáis que estamos a día 29 y que los instale el día 26 y actualizados el día 26 ya que subí unos vídeos y tuve que hacerlo así vale y nada voy a enseñar también lo que es el espacio privado vale chicos y chicas ya tiene el espacio privado como podéis comprobar el icono también ha cambiado de play store vamos a abrirla también funciona perfectamente de hecho veis que va cargando lo que son las aplicaciones vale no es no es que estén guardado en el caché vale y vamos a comprobar por las aplicaciones igualmente youtube abre también bien google también gmail también de hecho sale que puedo añadir lo que es una foto a lo que es mi perfil y bueno como podéis comprobar todo está funcionando perfectamente así que nada como os digo voy a esperar un poquito si sale el error obviamente grabaré un short pues oye no quiero engañar a nadie y simplemente a mí me está funcionando perfectamente tanto en el espacio principal como en el espacio privado como digo esta es una notificación estaba por aquí ahora mismo tiene que salir vale porque la misma notificación en el espacio principal también sale en el espacio privado y bueno nada más simplemente os quería enseñar que funciona todo perfectamente y como os digo voy a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa con esa notificación y si realmente los servicios de google dejan de funcionar venga un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver